¡Ostras! ¡Ostras, ostras! ¡Ostras, un terremoto! ¡No veo nada! ¡Corre! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Qué está aquí, solamente! ¡F Bob González! Ay Dios mío! ¡Hostras... ¡Hostia... ¡Hostia! ¡Todo un problema... ¡¡¡E Shaul!ixFord,ithe,oussptyRaw! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, putain. 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 ya rabia, ya rabia mizloma en adobe, ya rabia ya rabia hafadna, ya rabia, ala aslimatna, ala aslimatna, ala aslimatna, ala aslimatna, ya rabia. ya rabia, ya rabia, ya rabia. labeled a the t ramia wallah, yo rabia these men are aslimatna, ya rabia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow!